De hecho, hubo manifestaciones que ayer no puse el 11 de julio. Por ejemplo, en Argentina también se manifestaron los cubanos libres en Argentina y me dio mucha alegría porque generalmente la gente piensa hoy Argentina está perdida. No, mi amor, aquí no hay nada perdido. Si hay un solo cubano, si hay una sola persona que tiene claro que los argentinos y que el comunismo no sirve para nada, que la izquierda no sirve para nada y ni la izquierda argentina tampoco, ni ninguna izquierda, pues siempre hay opción de rescatar esa nación. Mire aquí, en el caso de Argentina estaban los cubanos libres manifestándose y la dictadura y la izquierda argentina pagó a una 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 turba y de de menesteroso a izquierda para que fueran a hacer una contramarcha. Pero estuvieron un ratico. Parece que el tiempo que les pagaron y después recogieron sus bártolos y se fueron. Mire aquí como los cubanos libres se burlan de las horas que ellos tenían pagadas. Entonces están yéndose. Nosotros estamos. Es como la quinta vez que ellos se largan y nosotros seguimos acá. Así que bueno, ahí van todos. Ahí van todos. Ahí van todos. Todos pagados por la dictadura. Todos pagados por la dictadura. Todos piqueteros. Tiqueteros en Argentina es un término un poco despectivo que se usa para describir a personas que son pagadas por gremios, por sindicatos, por partidos políticos para ir a manifestarse. Son personas que por lo general no tienen ni idea de por qué se están yendo a manifestar, pero se van a manifestar. Mira, dice el gusano, nos dice el muchacho de barba. El muchacho de barba me dice gusano. ¿Qué cosa tú? Son una vergüenza ustedes. Son una vergüenza ustedes. Son una vergüenza ustedes. Mira esto. Parece la reencarnación de Fidel Castro. Miren este viejo. Miren esto. Dan vergüenza. No sé cómo pueden apoyar una dictadura habiendo sido víctima de ellos de una dictadura durante 30 años en la que hubo más de 30.000 desaparecidos. Y ellos ahora mismo están apoyando una dictadura indiscriminadamente, sin importarles nada. Ya se van. Nos quedamos nosotros. Muy bien por los cubanos en Argentina. Oye, muy bien, muchachos. Alerten a los argentinos que siempre han estado sumidos en la gran ignorancia latinoamericana. Recuerda.